¿Qué? 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 ¿Qué pasa con el DJ? ¡Hostia! No, no te preocupes No, no te preocupes No, no me digas La va a reforzar la recompensa del software ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver cosas? ¿Vas a ver algo así? Claro No, no, no te preocupes No, no te preocupes Muy mal, muy mal Que V se entere y se puede sesionar aquí Por favor ¿Vos a ver cuando pasa? Es que a veces se tropicina Es que a veces se tropicina Oriol Quiere el tercer lugar caminando, Oriol no 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 venga por aquí se van a traer los premios se van a traer los premios perdido si que me de la cosa después no si se Lo mío, lo mío no lo tienes que dar, no lo tienes que dar, si quieres guarda el nombre, me lo pasas. ¿Le vas a dar los hoyos, Sergi? 11, 12. ¿Le vas a dar? Ah, bueno, una foto. Una foto, va bien, la foto rápida. ¿Le vas a dar los hoyos, eh, Ruta? Pues he ganado, primero. ¿El G-Mall? Primero, primero, si no voy a parar. ¿Cómo ves? ¿Has escuchado? Sí. Qué callada, ¿no? De la Night City. He rondado con más edad. Un pin 3 que me pertenece y que quiero de vuelta. Pienso ofrecer a quien me lo entregue intacto una gran suma de heridas. Tanto que te invierto son las últimas risas de un gran de nuestro poder. Pienso ofrecer a quien me pertenece y que lo encuentre le dará una gran suma de... Un pin 3 que me pertenece y que lo encuentro. ¡No! Tanto que te iría viendo. ¡Ah, qué era! Venía de eso. ¡Chilencio! Me estoy equivocando. Un... No sé. Yo no lo pongo. Lo pongo todo... ¡Chilencio! el contenido, de lo contrario, ha tenido ya los 8 cuentinas, que tragas, que empiece la búsqueda. . 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 Pienso ofrecer a quien me le entregue intacto una gran suma de heridas. Esto que está diciendo son las últimas visuales de un ron de nuestro poder por la cara. Es muy importante que cuando se entregue nadie haya visto contenido. De lo contrario, ha tenido una cosa muy bien. El sueladro es el amor de la voz. El sueladro es el amor de la voz. ¿Qué pasa? ¿La boca toque? Ah, vale, venga. Venga, está bonito. Vale, pues lo que he visto es tener un emperador amarillo. ¿Qué ha sido eso? Nada, vea, alguien ha perdido uno se vea y quedarse. Ah, bien jugado. Pero quedó un montón de pasta, segundito. Ah, no me he enterado ni mierda, perfecto. ¿Qué ha pasado? De colella, cola tu cuenta. Eh... 105. Soy autista y le he dado dinero a que no... O sea, le he dado más dinero a que no... O sea, le he dado más dinero a que no... Levantes. Pero... Qué agresividad. No me puedo levantar, güey. Eh... No me puedo levantar. Si... No me puedo levantar. Buenas gentes. Pero... Ay. No lo he dejado de compañero. No sé que... Como? No me puedo levantar. Todo el mundo se va a pilar, porque es la mierda. Eso te iba a defecto. Mira, mira, mira. Mira como guarda la poli, tú. Van con ganas, eh. Ajá. Ah, por el huevo No sé de qué huevo hablamos, pero vale, venga va Sí, sí, no, pero bueno, pero escúchame de un USB a un huevo Bueno, a lo mejor es un USB tamaño huevo Bueno, a ver, no sé, no sé qué me preocuparía más O sea, eso está claro No, no creo Venga, va De puta madre Nos viene de puta madre El garaje El garaje ¿Por qué me estás sacando el de hoy? Perdón No, creo que por aquí no podrás ir, muchacho ¿Tú crees que sube esto? No, no, no Yo solo veo a una chica muy guapa al fondo del buro ¿Quién será? No sé Pero tú le disparas a todo lo que se mueve y me voy a poner celosa Hombre, pero si estás aquí ¿Eso? Yo estoy en todas partes Ya te veo, ya te veo No, no estás en todas partes, en mi boca no estás ahí Pero es porque no me has dado permiso Tú sabes que siempre tienes permiso conmigo Yo tengo que venir Pues chancha aquí, le me paso al asiento de atrás Perfecto Si está a tu derecha Pero no quiero que ustedes desnudean, pinches guarros Y eso de cuando fue un problema Yo no sabía, yo que sé Vámonos Uy, uy, el coche Buah, el carro Perfecto Es lo primero que encontremos A ver A buscar Saca tu camión ¿Dónde estás? Ahí va la serpiente de tierra caliente Y cuando te ríes se revendió Adiós Suerte Adiós Mirad, ahí está Camelia Dime, guapa Cuídate mucho, guapa No, me reventó el vídeo, hijo de perra ¿Dónde estás, Zoni? Es que, cabrón, me vas a cobrar Me vas a cobrar, me vas a cobrar Nosotros nos ganamos, pobre, las rollaron 20.000 ¿Tienes coches? ¿Es cero o qué? Sí, 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 pero yo me voy a esperar a que se vayan todos los coches Yo te lo digo porque no tengo, pues me llevas a la ciudad Ah, sí, 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 no te preocupes O eso, de hecho, no me van a buscar la mierda esa Entonces sí, cero, poco Dudo buscar Porque se va a poner todo el mundo ahora mismo y No, pero que tampoco sabemos cuánto y que no se pasa No, pero sí que sé de lo que he escapado la gente por dinero Matar a la gente, Dios Como mínimo Ahora, Poli estará por ahí, te digo, eh Eso cuando fue un impedimento No, también Vale, ahora Sí, no, la gente va como quiere Vale, ahí está Ya, está guapo, eh Gracias Este de los cuatro puertas es de lo más barato Sí, ¿cuánto? Eh, treinta y cinco, creo que es ¿Y cómo se llama? Eh, sí De coche sí que no controlo No, no, no te agradezco, yo tampoco Pero es el más barato de cuatro ¿Quieres que te deje en alguna zona concreta? Mmm, en la zona de los limpiadores Vale, ¿me lo marcas en el GPS? Eh, un ¿Tú lo ves? Sí Y así eso luego me paso por el bar, si estás por ahí Eh, qué más, yo me iré a dormir ya, seguramente Yo hoy he hecho horas de más ¿Sabes en qué franja horaria se moverá? En todas En todas En todas Menos en la mañana Sí, sobre todo tardes, noches Eh, a ver A ver A partir de las cuatro o cinco de la tarde Ya hay cartel Vale, perfecto Vas a ver Pero depende mucho Ya, claro Hay que hacer diario que tienen que hacerse un servicio ¿Todo ahí? O también depende de lo que trabajen Sí, no, tú Mira, en todas Básicamente Pero sí, normalmente A partir de las seis de la tarde Siete Vale, vale Yo es cuando abro yo sobre toda la tienda Te parece, tú, cuando abres toda la tienda Las demás Se cierran Tienen que ser abro rápidamente, ¿verdad? Eh, exactamente O sea, por convenio Están obligados a cerrar Eso es que eso es curioso, la verdad En otras ciudades, ¿no? Eh, tú puedes ir a las tiendas Y compras igualmente Dejémoslo en que es lo único bueno que tienen los corvos Si les pago a este Hacen un honor Eh, los corporativos Siempre es buena idea Tener uno de ellos al lado Bueno Tenerlos al lado Al menos aquí Nunca es buena idea Pero Bueno, a las AK de Militech Se supone que son los más gordos, ¿no? Sí Hay alguno más Pero esos son los más Importantes Hay alguno que trabaje para ellos Últimamente Bueno Las bandas y todo el rollo Las bandas no quieren saber nada de esa gente Pero sí que hay alguno Que otro Algún que otro merc Que supongo que de vez en cuando Puede hacer algún negocio Joder Sí, ahora al fin y al cabo las bandas también compran armas a ellos Sí Pero claro Eso no es hacer negocio como tal O sea Es literalmente Pagar por Sustituir a la gente De hecho El El Ammunition Este Que hay por aquí cerca Es de Militech Ah El de aquí Bueno, yo solo ir al que está Al sur Al En la zona del mapa abajo derecho Creo que era A mí tampoco me gusta mucho comprar a Militech La verdad Claro Es que Pfff Hace nada me saqué la licencia Y me soltaron 5.000 ediles Eh Con ellos es más barato Sí Ajá Al igual que la pipa y todo esto Yo aquí pagando más caro de lo que ya hay, coño Pero eso es como las tiendas 24 horas y mi tienda Sí, claro, las 24 horas cobran más, ¿no? Exacto Todo lo que sea 24 horas tiene un impuesto Sí Sí, pues entonces cuando abras me pasaré y... Y... Bueno, o sea, me jodo un poco... Que te quedes un poco sin dinero, pero bueno ¿Cómo? Es decir, se supone que cobras menos que los 24, has dicho, ¿no? Sí, pero sigo a beneficio Ya, claro Los 24, lo que pasa es que son de las... De las corpos ¿Tiene? Entonces, claro Ponen el precio que quieren ¿Y a cuánto tienes el litro de gasolina, tú? Eh... La gasolina, como tal... Eh... No la... No la comercializo Pero... Ah, ok Está súper barata Aquí te dejo Pues muchas gracias, tío Ya nos vamos viendo, ¿vale? Venga, hasta mañana Hasta luego ¡Ah! 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 Tengo un coche en abierto ¿Tú? Tengo... ¡ah! 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 Es que esto es de cuando Pero hemos ido a la mierda esta, tío Como venimos del desierto Que puto asca ¿Estará abierto el noodles? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mañana a lo mejor nos mudamos El colchón Nos mudaremos Al... Al... Algún sitio De estos Es más cómodo el suelo Bueno Puede ser Puede ser Pero Eso ya será un problema Del... Cero de mañana Porque el cero de hoy Se va a dormir con Chikling Casi 60.000 pavos Más Un trabajo De la mafia De la mafia ¡Gracias!